Y con esto me despido, señores. Espero que hayan pasado una buena noche. ¿Están pasando bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo era paraguayo? Si Jesucristo era paraguayo, nunca lo iba a ser condenado. Le iban a dar prisión domiciliaria. Y su expediente se iba a perder en el Poder Judicial. Se encajonaba y ataba. Si Jesucristo era paraguayo, iba a cobrar entrada a la prédica. ¿Qué hubiese pasado si los que le apresaban a Jesucristo eran soldados paraguayos? Era la policía nacional, ¿verdad? No le iban a atrapar nunca, ¿verdad? Iban a llegar tarde siempre. Hasta que un día la atraparon. Y ahí iba a estar el policía dando el parte policial, ¿verdad? Iba a hacer algo así. En la ciudad de Jerusalén. En el año 33 después de Cristo, hemos no encontrado con el sopechoso Jesús de Nazaret de la misma edad ya citada. Al percatarse la presencia policial, ha escapándose en su burro de cuatro patas. Gracias a la rápida acción de la comisaría de Jerusalén, hemos nos encontrado al sopechoso en fragrante delito de duplicación de paneje. Y con esto me despido, ¿qué hubiese pasado si Jesucristo era paraguayo? No se iba a morir nunca. Frente a Poncio Pilato, él se iba a acercar como buen paraguayo, le iba a mirar a Poncio Pilato y le iba a decir la frase favorita de todos los paraguayos. Poncio Pilato, ¿vos piensabes hijo de quién yo soy? Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias!